PARTIDO SOCIALISTA Buenas vecinos, hoy no toca criticar la mala gestión que está realizando el Partido Socialista en nuestra ciudad, aquí en Leganés. Hoy toca disfrutar. Os quiero desear desde el Partido Popular unas felices fiestas. Que lo paséis con los amigos, que disfrutéis de ellas, con cabeza por supuesto. E invitaros a que paséis con nosotros por aquí, por la caseta del Partido Popular, a pasar una tarde y una noche magnífica cuando queráis. Os esperamos con los brazos abiertos. Felices fiestas de Nuestra Señora de Butarque.